Hola, hola mi gente, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar rajas con queso. Vamos a poner a tatemás o a asar nuestros chiles poblanos. Tengo tres chiles. Vamos a hacer poquito, ¿sí? Poquito queso con rajas, ¿sí? O rajas con queso, como ustedes lo conozcan. Bueno, vamos a empezar primero con los chiles. Ahorita voy a mostrarles qué más vamos a ocupar para ese cantito, ¿verdad? Que va a llevar las rajas con queso. Bueno, mi gente, pues aquí ya estoy tatemando cuatro tomates. Cuatro tomates y un cuartito de cebolla. También voy a tostar estos seis chinitos de árbol. Los voy a tostar para que le dé un saborcito picocito. ¿Verdad? Así, medio saborcito picocito, no muy, muy picoso. Ya saben que siempre le pongo un toquecito de picor. Vamos a ponerle aquí, allá a la licuadora ya le puse lo que es una taza de agua. Sé que se estaba grabando y no. Entonces, también agarré lo que es una cuchara de esta sopera de ajo picadito. También ya se lo puse a la licuadora. Entonces vamos a esperar a que se termine de tatemar esto para poder asar lo que son los chiles también. Y recuerden que los chiles se asan muy rápido. Entonces, vamos a esperar, ¿verdad? A tener rugas. Así, ¿verdad? Para que no se nos vayan a quemar los seis chiles de árbol. Eso es lo que le vamos a poner a nuestra salsita, ¿verdad? Para nuestro queso en rajas o rajas con queso. ¿Ok, mi gente? Bueno, pues aquí vamos a sacar ya nuestro tomate. Ya está tatemadito o asado. Nuestra cebolla también. Son cuatro tomates. Un patito de cebolla. Lo que equivale a cuatro dientitos de ajo. Y seis chilitos. Contraba chiles de árbol. Vamos a voltear nuestro chile. Ya, ya van a estar. Ya les falta muy, muy poquito. Y ya una vez que ya estén asaditos, los voy a meter a una bolsa. ¿Verdad? Como siempre se los repito cuando hago el chile poblano asado. ¿Verdad? Lo ponemos a una bolsita para que empiece a sudar. Y más fácil le podamos quitar la pielecita. ¿Sí? Y pues este chile es muy rápido de asarse. Muy rápido. Vamos a sacarlo ya. Los seis chilitos. Y vamos a poner en una bolsa nuestros chiles poblanos. Mientras nos vamos ahí a moler, recuerden que le puse nada más una taza de agua para que no nos quede muy, muy aguada la mezcla. La verdad, la salsa. Y este, ya una vez que ya tengamos esto molido, ahí le vamos a empezar a poner un poquito de sal para ver cuánto es lo que va a ocupar. Bueno, pues aquí vamos a ponerle un chorrito de aceite. Un chorrito nada más para poder sofreír lo que es más cebolla. Aquí tengo la cebolla. De cebolla le pueden poner lo que ustedes gustan. O sea, a mí me sobró otro cuarto de cebolla, ¿verdad? Tenía una mitad. Ocupé la mitad para asarla. Y esta otra mitad, ¿verdad? Que viene siendo la otra mitad del cuarto. Para poner aquí a nuestro cartel. En trocitos. En rajas, en unas, como ustedes las, ¿verdad? Les gusta comer. Así como la van a poner. Bueno, yo le puse este cuartito aquí a fuego bajito. Muy, muy bajito nada más para que se medio acitrone. Ya una vez, ya tengo aquí los que son los chiles. Los voy a empezar a limpiar para empezar a hacer las rajitas. Bueno, pues aquí ya se acitronó las cebollitas. Vamos a poner las rajas. Miren. Y como quieran, si caeran las rajitas de tres chiles. Vamos a que agarre. ¿Verdad? Que empieza a acitronarse también con la cebollita. Y empieza a agarrar el sabor de la cebollita. Ahora sí, aquí vamos a cubrirle un poquito más. Le voy a poner una cuchara. Una cuchara de caldo de pollo. Para que todavía agarre un rico sabor. Que se acitrone un poquito. Y ya una vez acitronado, le vamos a poner lo que es la salsita. Que ya la tenemos aquí. Y miren, ahí se alcanza a ver. Está espesita. No la queremos aguada. Por eso es que le puse nada más una taza. Una taza de agua. Y pues por último le vamos a poner el queso. ¿Verdad? Dejamos que se acitrone un poquito. Lo que son las rajas. Y ya una vez que se acitrone, ya le vamos a poner la salsita. ¿Sí? Esto está bien fácil, bien rápido. Y es súper económico. Bueno, pues ya pasaron cinco minutitos. Vamos a vaciarle la salsita. Vamos a dejar que hierva. Para poderle poner la sal. Como yo le voy a poner queso panela. El queso panela no tiene sal. ¿Verdad? Entonces, con eso le voy a poner un poquito de sal. Bueno, pues ya el galgo de pollo también tiene sal. ¿Verdad? Pero le va a faltar. Entonces, vamos a dejar que hierva. Para que se pueda coser lo que es el ajito. ¿Verdad? Porque pues el ajo, como quiera, viene, está mudo. Entonces, vamos a dejar que hierva para que se pueda coser todo. Bueno, pues vamos a ponerle la sal. Vamos a ponerle una cucharadita de sal. Vamos a ponerle una cucharadita de sal. Vamos a ponerle una cucharadita de sal. Vamos a ponerle una cuchara para poder probar. Está riquísimo Todavía le falta al ajo Terminar de cocerse Vamos a dejarlo otros 5 minutitos Así a fuego Medio bajo Para, con esa sal tubo Con esa cucharadita Para agarrar ese sapocito Entonces vamos a dejar Que hierva bien Porque el ajo todavía está medio crudito 5 minutitos Bueno pues aquí ya pasaron 5 minutitos y vamos a ponerle el queso 200 gramos De queso Yo le estoy poniendo queso panela Me gusta con este queso Así que A deleitarnos Estas rajas con este quesito Panela Que rico se ve Vamos a taparlo Para que empiece a soltar Los juguitos Verdad Del queso Y empiece A mezclarse todo Y ahorita Terminamos Pues miren Aquí ya estuvieron Nuestras rajas Con queso Vamos a Hacernos una tortillita Para probar Esta comida Pues miren Pues miren mi gente Aquí están Nuestras rajas Con queso Nos vamos a deleitar Con una tortillita Recién salidita A mi me encanta A mi me encanta Que se esponjen Las tortillas Vamos a probar Vamos a probar Yo me las voy a comer así Sin arroz Sin frijolitos Así A lo natural Me encanta El sabor Que De cuando Te atermamos Lo que es El chilito Como queda Bien Bien rico Miren Aquí me estoy quemando Pero Pues no puedo dejar Pasar este Video Sin probarlo Súper rico Mi gente De veras que Es bien rico Y es bien Satisfactorio Para mi Cocinar Para mi familia Verdad Hacerlo con amor Recuerden Que no ocupamos Meterle Tantas cosas A nuestra comida Verdad Simplemente Con amor Todo nos queda Súper bien Pues nos vemos En un nuevo video Mi gente Que Dios me los bendiga Hasta la próxima Muchas gracias Por dejar su like Muchas gracias Por ver Cada video Que subo Este Se los agradezco Mucho Que Dios me los bendiga Hasta la próxima